¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. En esta ocasión estoy haciendo unboxing de dos cosas. Una es una batería para el sistema de iluminación que tengo para hacer videos del canal y la otra es algo que les puede interesar a esas personas que estuvieron preguntando cuando hice el vídeo de cómo hacerle un upgrade al iPod. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo y encontrar una solución bastante más barata que estar haciéndole cosas al iPod. Ahora si les gusta hacer cosas al iPod bien pueden hacerlo. Vamos a abrir entonces la caja con un cuchillo Benchmade. Este es el Osborne 902 segunda edición con acero CPM 20CB. Comentarles que estuve haciendo arte investigación para dar con esto. Y la tienda iBest es una tienda bastante buena que tiene artículos bastante entretenidos. Básicamente tecnológicas, ya sea de vídeo, audio y cosas similares. Pueden encontrar ahí la GoPro. Bueno, ahí está mi boleta. Esta es la boleta. Uno de los productos es el Frio M3K, que es un reproductor de alta resolución de audio. Y como les comentaba a los que estaban viendo el tema del iPod, por el precio puede ser una mejor alternativa. Lo voy a dejar ahí. Y lo otro que compré es un kit de baterías. Sony a todo esto Wasabi Power es muy bueno. También tengo para la GoPro. Este es un cargador de la GoPro que venía con dos baterías y también tengo un cargador Wasabi para las baterías de la cámara. Con baterías Wasabi también. Altamente recomendado. Son de buena calidad. Nunca he tenido problemas. Vienen dos baterías grandes. Porque es un led de 160 leds. Vienen dos. Este es un kit. Vale alrededor de 39 mil pesos. Y si tienen equipos Sony les puede servir porque este es homólogo a la Sony 750 me parece. Normalmente lo más conocido es la 550 que es la mitad de esto. Pero esto me va a servir para no tener que estar parando cada vez que se gasta. La ventaja es que viene con un cargador que se puede conectar a la corriente normal. Y trae un adaptador también para cargarlas en el auto. Yo normalmente este led no lo ando trayendo cuando ando filmando en terreno. Y para los que se preguntaban también trae un adaptador para el enchufe europeo o el que usamos acá en Chile. Voy a dejar eso a un lado. Vamos a hacer un zoom acá. Porque voy a aprovechar de hacer el unboxing del FIO también. Ok. ¿Qué tenemos acá? Es un reproductor mp3. Es de la gama de entrada de FIO. ¿Y por qué digo gama de entrada? Porque no tiene ninguna radio. Con radio me refiero no tiene bluetooth ni wifi. Pero versus hacerle un upgrade a este equipo que además de comprar la sd card hay que comprar la tarjeta, desarmarlo, volverlo a armar. En este caso este ya está con rockbox. Pero bueno el vídeo donde lo instalé rockbox no ha salido porque lamentablemente la captura de pantalla no me resultó bien y quedó la escoba y nunca lo pude editar bien. Así que no salió al aire. Pueden buscar en internet cómo instalar rockbox. Da lo mismo. Además viene sin audífonos. Por eso esto es tan barato. Esto va a costar algo así como 69 mil pesos. Pero los audífonos ya los tengo. Son los Team Hi-Fi T3. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo donde los pueden ver la tradición al unboxing. Y esto por 69 mil pesos versus comprar la tarjeta para cambiar el disco duro. La tarjeta me refiero a la tarjeta electrónica más el sd. Puede que esto salga más barato. Viene sin sd. Hay que comprarlo igual. Pero te ahorras tenerlo que abrir, ver las versiones. Es mucho más sencillo. Así que vamos a abrirlo para verlo. Hay en distintos colores. Creo que negro, dorado, o sea, plateado. Pero para seguir la línea del iPod, me parece que lo compré plateado. Esto lo tengo que raspar ahí para ver si es que es original. Lo voy a hacer después fuera de cámara. Simplemente mostrarles lo que trae. De eso se trata un unboxing. Ya saben que no trae audífonos. Viene en esta caja. Aquí viene el equipo. Se ve negro porque viene con una skin protectora. Pero es plateado para hacerle homenaje al iPod que va a descansar en paz. La pantalla es más o menos relativamente similar porque esta parte de acá, de este equipo, es mucho más bajo. Viene con un protector ya instalado. Vamos a mostrar que más trae. Seguramente aquí vienen los manuales. Efectivamente, distintos manuales y un manual de inicio rápido, tipo libro, en varios idiomas. Por lo menos está en español, chino, inglés. Lo vamos a dejar ahí. Y seguramente aquí viene el cable. Efectivamente viene el cable y unos adaptadores. ¿Por qué vienen estos adaptadores? Porque esto también se puede usar como DAC, que es un DAC, un codificador digital análogo y podemos mejorar la salida del audio de nuestro PC. Lo conectamos por USB con estos adaptadores, USB-C, etcétera. Y así podemos incluso, porque este lo podemos conectar directo al PC. Les voy a mostrar. Este es USB-A a micro USB. Lo único lamentable de esto es que viene con micro USB y ya casi todo está viniendo con USB-C. No importa. Se puede conectar entonces al computador a esto y de aquí a nuestro audífono y escuchar música que tengamos almacenada en nuestro PC, pero decodificada a través de este aparato. Y incluso este adaptador lo podemos usar para conectarlo a nuestro teléfono y escuchar la música que tengamos en nuestro teléfono a través de este adaptador o usarlo como DAC. Voy a dejar el link en la descripción del video donde han hecho reviews. Hay versiones como el M6 que traen Wi-Fi, Bluetooth con APTX, HD, el DAC, etcétera. Pero dado que yo prefiero escuchar con audífonos normales, además no tengo Tidal, y en el caso de escuchar con Spotify se pierde el propósito y para eso es mejor usar el celular. Que me compré la versión más barata, no creo yo, por lo menos para mi uso no vale la pena comprar uno más avanzado. Comentarles que tiene muy buenos reviews, les voy a mostrar lo que trae, a este lado no trae nada, por arriba tampoco trae nada. Por los lados trae el encendido, el play y pausa, avanzar o retroceder un tag, una canción y subir y bajar el volumen. Abajo tiene la ranura para el microSD, una salida normal de audífonos de 3,5 milímetros y la entrada para cargarlo con microUSB. La batería se supone que dura alrededor de 20 horas, eso es, a diferencia del otro reproductor Hi-Fi que tengo, no tiene salida balanceada, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene doble DAC, acá hay solamente un decodificador, no me acuerdo si es que es el Sabre, no me acuerdo cuál es el modelo. Sin embargo, para andar en la calle cualquier DAC moderno es mejor que el DAC que trae este equipo. Ahora si lo tienen y tienen la nostalgia, la batería les funciona, voy a dejar aquí como les comentaba un link en la descripción del video donde pueden ver cómo cambiarle el disco duro y aumentar la capacidad de un iPod. Pero después de haberlo hecho en dos iPods y dado que estos equipos ya son accesibles por todo y hay versiones tan baratas como esta, de buena calidad, de buen diseño, entonces no veo que valga la pena hacer el esfuerzo a no ser que sea por la nostalgia o por aprender. Así que eso era amigos, si quieren que pase por los menús, etcétera, lo puedo hacer. Sin embargo, hay varias personas que han hecho un review de esto, voy a dejar un link a un review en español donde habla del FIO M3K. No se confundan porque había un FIO M3 antes de que saliera el M3K para que tengan cuidado y se compren el M3K porque tiene varias mejoras en cuanto al DAC, nivel mínimo de ruido, etcétera. Así que eso era amigos, espero que este video les haya gustado. Si les gustó denle like, compartan con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!